En el Salón Comunal de Palmares en Daniel Flores, se realizó el Consejo de Distrito Ampliado. 20 asociaciones de desarrollo integral se reunieron para discutir algunos puntos importantes y los aportes que recibirán cada una de las ADI. Este consejo se hace una vez al año para informar los proyectos que están en ejecución, que fueron ejecutados, que fueron liquidados, y también aprobar para este año 2019 para que se ejecuten en el 2020 proyectos de la Puerta Sin Especie, que aporta la Oficina de Proyectos Comunales de la Municipalidad, a también la partida específica que da también la Municipalidad por parte del Gobierno Central. Y es que son proyectos importantes los que vienen para estas comunidades en el Distrito de Daniel Flores. En estos momentos ya está por salir lo que es la compra del lastre para la Comunidad de las Lagunas, el lastre de base que se va a echar en el Camino Central y lo que es en el Camino Secundarios. Recordemos que en esa comunidad va a haber un proyecto de asfaltado, entonces si no se aprovecha para ese camino va a ayudar para la acuerza del asfaltado. Y también en caminos secundarios de la comunidad ya vienen construcciones y mejoras de salón comunal, como en Quebrada Onda, también vienen mejoras en Salón Comunal de Palmares. Este salón va a ser remodelado por medio del Consejo de Uchito y también la acera de barrio laboratorio viene también a ejecutar. Los aportes en todo este periodo municipal llegarán a los 120 millones de colones. En estos tres años que tenemos de trabajo en la Municipalidad del Consejo de Uchito, con el próximo año que estamos aprobando hoy serían 95 millones de colones que se están repartiendo en las 21 asociaciones del distrito. ¿Para el otro año? Para cerrar ya el otro año. Ya se han repartido 70 millones de colones y este año ya con el día de hoy se reparten 25 para ajustar a 95 millones, más las partidas específicas que andan alrededor de unos 25 millones de colones también. Este distrito es amplio y se unieron asociaciones de desarrollo en los últimos meses. Un distrito muy grande, teníamos al principio 20 asociaciones, ya 19 asociaciones, ahora son 21 asociaciones porque se incorporó la barrio La Lucha y se incorporó también lo que es el barrio Lourdes con sus asociaciones respectivas. Entonces hay que tomarlas en cuenta y ayudarles también, aunque sea ahora de último. En este consejo de distrito ampliado estuvo presente el alcalde de Pérez Celedón, Jeffrey Montoya Rodríguez.